Muy buenas gente, vamos a hacer hoy un vídeo súper rápido sobre el tema de aplicar alfas con precisión milimétrica Bueno, milimétrica, cuidado, hablando de ZBrush eso nunca va a ser posible Pero sí, al menos, podré ajustarlo lo máximo posible Y es que una de las cosas que más nos emociona cuando empezamos a trabajar con ZBrush Es que descubrimos este botoncito de alfa, ¿no? Y entonces decimos, ah mira, puedo aplicar cualquier alfa Simplemente cojo aquí en drag rate y oye, rápidamente aplico esta flecha Muy bien, ¿veis? El tema de que no esté afilado es por el focal shift Simplemente lo llevamos a menos 100 y a nosotros aquí vemos clavada nuestra flecha Bien, el problema es que vemos que no se ajusta exactamente ¿Cómo podemos moverlo? Pues no hay manera, simplemente es control Z e intentar ir poco a poco ajustando, ¿no? Oye, y si quiero que la flecha esté un poquito más abajo Pues de nuevo intentamos ajustar y así una y otra vez Bien, pues hay una manera, aprovechando el tema del spotlight Para que podamos ajustarlo allí exactamente donde nosotros queremos Para ello, ya sabéis que spotlight trabaja a partir de textura Pues necesitamos coger y ese alfa transformarlo a textura Algo tan sencillo como clicar aquí Y como veis aparece este botón, make texture Clicamos y aquí la tenemos Fijaos, fondo negro y la flecha en blanco Bien, nosotros no nos interesa eso ¿Por qué? Porque nosotros cuando cogemos aquí textura y esto lo añadimos al spotlight No me voy a parar en cómo funciona el spotlight Para los que no tengáis mucha experiencia o tejo en tarjetas De otros vídeos que ya hemos hecho Bien, cuando nosotros añadimos spotlight Fijaos, el negro desaparece ¿Y esto por qué? Es porque spotlight entiende que lo blanco Es donde, digamos, va a tapar Donde va a crear Muchas veces cuando hacemos el snapshot y etc Pues bien, nosotros lo queremos justo al revés Queremos la flecha en negro y el fondo en blanco ¿Cómo hacemos eso? Pues aquí en textura Tenemos esta activa Y aquí tenemos un botón de invertir Clicamos y ya está Perfecto Y ahora sí, añadimos spotlight Y nosotros aquí con estos botones Ya podemos situarlo donde queramos ¿Dónde nos interesa? Justo aquí encima Porque va a, digamos, trabajar como una especie de máscara Pero nosotros necesitamos que esta cara Bueno, esta cara esté mirando a cámara ¿Cómo lo hacemos? Con Z, desactiváis spotlight Y aquí nos acercamos y con Zmodeler Con la brocha de Zmodeler Fijaos que nosotros esto es una Dynamics Si nos situamos a nivel de polígono No de arista ni de vértice Vamos a darle espacio Y aquí tenemos la opción de Set camera perpendicular Por lo tanto, clicamos aquí Y aquí lo tenemos mirando a cámara ¿No? Está mirando de frente Mirando para que le echemos la foto Esto nos da igual Que no esté exactamente girado O sea, no está, digamos, lo más cómodo posible Pero nos da igual Porque nosotros ahora Ya con el spotlight Vamos a moverlo Y vamos a situarlo allí donde queramos Escalamos, rotamos Así hasta donde nos interese Fijaos Ahí lo tenemos ¿No? Podemos mover esto Para comprobar Siempre tened cuidado Porque esto es vuestro punto de rotación Es decir, que ahora nosotros haríamos así Entonces, hay que llevarlo justo al centro Para tener ese control Y allí lo tendríamos ¿No? Digamos que más o menos así Tampoco vamos a ser muy exquisitos Ya digo Que esto habría que hacerlo con calma Muy bien Una vez lo tenemos Con Z Desactivamos Y tenemos aquí esto Que funciona como una especie de pegatina Nosotros ahora Podemos coger La brocha de Paint Fijaos Aquí Y podemos pintar Y solo va a pintar En la zona en negro Lo blanco quedará como tapado Es como funciona como una máscara Por lo tanto Fijaos Nosotros aquí pintamos Y veis Solo, solo pinta En la parte en negro Entonces nosotros vamos a darle ahí Bien pasado Para que quede todo marcado Y fijaos Ahora si nosotros hacemos Mayúsculas Z Vemos que esto ha quedado pintado ¿Veis? Esto es una Digamos que es Poly Paint No tiene más Pero esto no nos sirve Para el tema de poder ahora extruir Y hacer ese grabado Nosotros necesitamos Desde ese Poly Paint Extraer una máscara ¿Cómo lo hacemos? Con Masking Aquí tenemos Al final Más By Color Y aquí tenemos Más By Poly Paint Precisamente lo que hemos hecho Clicamos Y ahora Lo primero Necesitamos coger El color ¿No? Ese negro Simplemente pinchamos aquí Arrastramos Y cogemos ese color Perfecto Y una vez ya lo tenemos Oye Podéis aumentar la tolerancia Para que sea exacto Para que no haya Por si se os ha quedado Algún trocito sin pintar Ya digo que ahí Hay que pintar bien Y le damos OK Muy bien Esto aunque no lo veáis Ya está enmascarado Esto si os fijáis Aquí podemos ver Que hay una máscara Bien Si le damos A lo opuesto Ya podríamos directamente Pues ir a deformación E inflar ¿No? Eso es lo típico que hacemos Con todos los alfas Y ahí ya lo tendríamos ¿Veis? Así de sencillo Ahora Si queremos hilar un poquito más fino Vamos a aprovechar esa máscara Y vamos a irnos aquí a geometría Y en Edge Loop Vamos a hacer un Masked Border Eso simplemente es que nos crea Un poligrupo intersticial Ese grupo intersticial Nos permite después Limpiar mucho más Toda esta parte ¿Cómo lo hacemos? Aquí en deformación Vamos a darle aquí A pulir por grupos Y ahí nos va puliendo Y nos lo deja Todo mucho más limpio Muy bien Entonces ahí Ya quitamos la máscara Vamos a darle a Color Fill Object Para que comprobéis Que al final En verdad todo esto Solo hemos pintado Y ahora sí Nos quedamos con esto Hacemos al revés E inflamos Y ya lo tendríamos Ahí nuestro grabado Fijaos que no ha quedado Muy limpio Precisamente porque No he pintado bien O sea Pero al final El concepto Es exactamente el mismo Y con eso ya podéis grabar Lo que queráis Entonces No tiene más Así de sencillo Ya podríamos ir Oye Si acaso Para que quede un poquito Más limpio Podríamos aprovecharnos De las opciones De Claypolis Con lo cual Ahí ya va quedando Cuidado Aquí tema Porque Y además Viene bien Para hacer ciertas cosas Fijaos que Claypolis Viene muy bien Para afilar ciertas aristas Pero esto Aquí no tenemos No tenemos polígonos Y por lo tanto Nos produce un efecto Un poquito raro Por lo tanto Hacemos ahí De nuevo un Dynamics Para recuperar ahí Y ahora sí Hacemos Claypolis Y ahora nos va quedando Todo más limpio ¿Veis? Así ya queda todo Más afilado Entonces ya veis Un vídeo Pues oye Igual con esta flecha No era para tanto Pero con otros alfas Sí que os puede funcionar Mucho mejor Y además fijaos Que esto Siempre tiene la opción De ir aumentando Es decir De que podéis Hacer grabado A la vez de varias Entonces Ya digo Bastante bastante rápido Muy potente Este tema del Spotlight Entonces nada Pues lo dejamos ahí Y como siempre Muchísimas gracias Por estar ahí Nos vemos en los siguientes Un abrazo gente Un abrazo gente Un abrazo gente Un abrazo gente